¿Qué es lo que se ha hecho para defender la postura ideológica? La empresa de la señora Balbo, en el banco que yo presido, tiene calificaciones crediticias que usa abundantemente, tiene línea de prefinanciación de exportaciones, tiene línea de crédito de inversión productiva, tiene línea de crédito a tasa fija y acaba de ser calificada nuevamente ante un nuevo pedido que ha hecho de crédito. Más, yo la he visitado en su empresa hace unos cuantos años y me recibió como un amigo, por lo cual me sorprende que la ideología hoy le haga hablar mal del banco, que fue el único banco que la atendió cuando la empresa tuvo problemas y tuvo que separarse de su hermano, que tuviera una convocatoria acreedor y no sé cuántas cosas más. Entonces, digamos las cosas como son. Duramos las cosas como son. Gracias, diputado Gélez. Gracias. 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 Gracias.